Hola amigos, buenas noches. Mis palabras, mis primeras palabras en el programa de hoy quieren ser dedicadas a manifestar pues mi repulso y la repulsa por supuesto de toda la división de Ferrol hacia pues lo que ha acontecido esta semana, el asesinato que se ha producido de dos mujeres en Cervo, en la provincia de Lugo. Empezamos muy mal el año, pues en ese sentido queremos manifestar esa repulsa absoluta, ese crable y por supuesto detestable asesinato de dos mujeres. Bien, y a continuación pues vamos a enfocar un poquito el programa de hoy, a decir un poco de qué va a ir. Ya saben que las preferentes nos ha preocupado pues ya desde que salió, desde el inicio, hemos dedicado incluso un programa y parte incluso de otro al tema, pero bueno, sigue siendo un poquito de moda, a salir una sentencia estos días en los que, bueno, pues en un bufete de Ferrol pues ha conseguido un poco ganar a la, pues en este caso la Nova Galicia Banco, eso ha sido la entidad a la que le ha obligado a devolver a sus clientes pues el dinero invertido. Entonces de esa problemática vamos precisamente a hablar con unas personas que ha participado en ese proceso activamente, han sido dos letrados y un tema, bueno, pues bastante complejo que dio lugar a muchísima polémica, sobre todo ya no tanto por los efectos, que obviamente son importantes efectos económicos, sino también por las personas afectadas, que en muchos casos eran personas pues de gran edad, personas pues que sobrepasaban los 60, incluso los 70 años, y personas pues con poca capacidad un poco para discernir qué es lo que es sumamente afirmable. Pero bueno, no vamos a descripar demasiado el tema, vamos a presentar a nuestra invitada, que ya digo, es la letrada, una de las dos personas que participaron en ese proceso, pues que ya digo, en el que han resultado, pues ganador a la postura, pues del débil, ¿no? Que eran los clientes. Saludamos ya a Carolina Mora. Muy buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. Y por supuesto, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Teovision de Ferrol. Siempre es un placer venir por aquí. Muchas gracias. Carolina, bueno, el tema este, obviamente todos los temas en los que una gran empresa, un gran banco, se enfrenta, digamos, perjudica a un pequeño cliente, pues obviamente todos los temas son atractivos, digamos, en el sentido de un letralo. Pero bueno, quizás en temas preferentes, pues, en fin, incluso a lo mejor más, ¿no? Porque la cantidad afectados, ¿no? Con pocos recursos, con poca capacidad, ¿no? Para un poco, pues, enfrentarse, ya digo, a las bancos, cajas de ahorro, fundamentalmente cajas, y veremos luego un poquito por qué, si te parece, Carolina, pero han sido sobre todo cajas las que un poquito más productos de este tipo han colocado o más en situación, a lo mejor, de fraude, ¿no? Bueno, de todas formas, bueno, eso, que para un letralo quizás, ¿no? Obviamente los letralos, pues, obviamente tratan de defender con uñas y dientes todos los casos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos son clientes y todos son causas dignas de defender. Pero a lo mejor que quizás en estos casos, pues, uno parece que le coge, a lo mejor, no sé si más cariño es la palabra, pero bueno, que sí que lleva con más mimo, ¿no? Ese tipo de casos. Pues sí, en esta situación ese triunfo sabe mejor cuando te enfrentas con un gigante y visto lo que ha pasado en los últimos años y la situación en la que se han encontrado cientos, miles de personas afectadas, pues, la verdad es que te sientes, te sientes, pues, bueno, siempre te sientes mejor cuando ganas una sentencia, pero en este caso la satisfacción es mayor. Incluso yo supongo que en casos de este tipo, en el que se sabe que las grandes empresas, y en este caso bancos o cajas de ahorros, cueren tan, pues, conletrados, incluso de fuera de la provincia, ¿no? Que vienen, pues, a lo mejor de lejos, ¿no? Incluso, pues, ya no digo Santiago, pues, o de Vigo, sino incluso que vienen de Madrid o de Barcelona. Pues, claro, uno parece como, supongo, ¿no? Carolina, que uno se siente como a lo mejor a veces David contra Goliat, ¿no? En casos, a lo mejor, supongo que envían a lo mejor letrados de grandes despachos, ¿no? De grandes, pues, digamos, como llego a decir un invitado en este programa, casi supermercados, ¿no? El derecho, ¿no? Porque algunas de las, de los despachos que asesoran a bancos, pues, ya casi más que el típico bufete, es casi un gran centro comercial del derecho, ¿no? Por la cantidad de letrados, a lo mejor, pues, con el poco mimo que pueden dedicar a los casos. Pero digo yo que a lo mejor se produce esa situación, ¿a, Coralina? Que, pues, que uno llega a sentir que a lo mejor, pues, en fin, que se enfrenta, pues, tiene ante un portaaviones, ¿no? Sí, en este, bueno, en este supuesto en especial, bueno, el asunto lo llevo en colaboración con mi compañero Manuel Vivero. Y sí que cuando llegas piensas que vas a enfrentarte a un gran despacho y que te van a superar en... Pero no, en realidad, al final y al cabo son abogados como nosotros, algunos con más, otros con menos experiencia. En este caso, por ejemplo, la entidad demandada de la Nueva Galicia Banco y los letrados son de... son también de aquí, de por la zona. Básicamente ahora, entre el aumento del número de demandas que ha habido, ya tienen tres o cuatro despachos dedicados en exclusiva a estos temas. Ya, incluso, en muchas cajas ya no traen ni siquiera letrados de Madrid, entre la gran avalancha de asuntos que ha habido. Que, bueno, de todas formas, nosotros siempre defendemos, por supuesto, el comercio tradicional y, por supuesto, el despacho tradicional de aquí, de la zona. Y, obviamente, pues, hemos demostrado con la cantidad de letrados que hemos traído, pues, en estos tres años, ya que llevamos en antena, que nada tienen que enviarle los letrados de aquí, de la zona, de la zona de Ferrol y Comarca, a los letrados que pueda haber en cualquier otra ciudad de España. Muy bien, Carolina. Pues, si le parece, un poco para centrar el tema, pues, un poco explicar, si le parece, de la forma más sencilla posible a los televidentes, claro, dónde se encuadra, ya antes de hablar de los preferentes, digamos, el derecho bancario. Es un derecho muy distinto al que, por ejemplo, puede ser el derecho civil o otras ramas del derecho a lo cual, a lo mejor, los respetadores están un poquito más acostumbrados, a lo mejor, a tratar, ¿no?, temas de herencias, de familia, ¿no?, a lo mejor, hay grandes diferencias entre ese derecho civil y el derecho bancario o mercantil, que es un poco lo que se trata aquí. En realidad, el derecho bancario, podemos llamarlo el conjunto de normas que regulan las entidades de crédito y de depósito y sus relaciones con los clientes. El derecho bancario, en realidad, está integrado por normas de los diferentes ámbitos. Tiene normas de carácter mercantil, normas de carácter administrativo y normas de carácter civil. Es decir, llega a todos los ámbitos. En estos tiempos, el derecho bancario ha sufrido grandes cambios, sobre todo en relación con los últimos acontecimientos de las preferentes, fundamentalmente. Y ha habido diferentes reformas en los últimos años, en los que se ha intentado limitar un poco más la posibilidad de actuar a su libre albedrío que tenían en su momento las cajas, que los bancos, en realidad, siempre la han tenido. O sea, que un poco podemos considerar que se va evolucionando. Es decir, el cambio, a lo mejor, ha sido para mejor rigidez de un revista del usuario, ¿no? Sí, se protegen mucho más los intereses de los usuarios. Ha cambiado mucho todo el mundo bancario. En los últimos años, hace 20 años, para cualquier persona, el banco era casi como un notario. O sea, todo el mundo tenía una fe ciega en los bancos, con independencia de que te gustaron o no. Pero ibas a firmar, firmabas cualquier cosa y no había ningún problema. Y en realidad nos hemos dado cuenta hoy en día que en muchas ocasiones nos estaban tomando el pelo y esa fe que les dábamos para nada era correcta. Y ahora lo que han hecho es proteger, ya ha habido desde siempre una serie de normas de protección al consumidor. Pero ahora, y sobre todo a raíz de los últimos productos muy complejos que han salido, se han creado una serie de normas para poder proteger al consumidor frente a los diferentes productos que se le ofrecen. Que a lo mejor una de las claves de la situación es esa, que la gente tenía tanta fe en su caja, en muchos casos la única entidad que conocía, en el sentido de que la única con la que trataba. Es común aún ver en las cajas colas de personas, sobre todo jubilaros, que cuando es el día de cobrar van allí a hacer cola y que no se plantean tratar con otra entidad. Y por lo tanto, claro, quizás a lo mejor hacía más gravosa la situación, ese abuso de confianza que llegaron a acoger ciertas entidades de cajas. A lo mejor es una de las cosas que hacía más fácil, entre comillas, el fraude de cara a la caja. Sí, prácticamente a nadie se le ocurría pedir información. Es que cuando abrías una cuenta o cuando los padres, los abuelos te abrían una cuenta, a nadie se le ocurría pedir información acerca de... Ahora sí, que la gente está más acostumbrada de qué comisiones tengo, qué comisiones no tengo. Puedo hacer una transferencia, no puedo, pero bueno, por lo que recuerdo yo, aunque a nadie se le ocurría pedir información en cuanto al tema de los depósitos, pues la mínima información. Me rentará esto, sí, pues lo hago. Y eso ha cambiado, bueno, y cambiará, me imagino, en un futuro. Ha cambiado tanto que ya prácticamente de las antiguas cajas, ¿no?, en las que hace unos años, pues en fin, tenía, se parecía más a, pues no queremos exagerar, pero casi, casi tenía más parecido con entidades públicas, digamos, que con bancos, claro, ya hemos llegado al momento en el que son, bueno, ya desde hace unos años, incluso antes del cambio, son auténticos bancos. Sí, en un principio, los bancos, hay una, la diferencia fundamental entre los bancos y las cajas, en la que los bancos son entidades con ánimo de lucro, con ánimo de lucro. Son sociedades anónimas que tienen accionistas, los accionistas son los que nombran a un consejo de dirección y son profesionales que dirigen la gestión como una empresa. O sea, su intención es ganar dinero. Las cajas en su momento fueron creadas con la vocación, por lo menos, de fomentar el ahorro familiar y facilitar el crédito a la pequeña y mediana empresa. Y, además de ello, los cargos y los gestores de estas cajas no son profesionales nombrados por los accionistas, son, o han sido hasta ahora, básicamente cargos políticos. Todo lo que eso conlleva de, en fin, de toque amateur a las operaciones. Tal y como se ha visto en los últimos tiempos, los cargos políticos que ocupaban los puestos directivos de las cajas, pues se han actuado en algunos supuestos, como hemos visto que han actuado, que aún está por determinar en muchas ocasiones el alcance de sus actuaciones. Precisamente esta última reforma que se hizo a finales de, creo que se aprobó sobre el 28 o el 29 de diciembre, la ley ha ido hacia una profesionalización de las personas que gestionan las cajas de ahorros, o lo que queda ahora de las cajas de ahorros, para evitar este, entre comillas, politiqueo que ha habido hasta ahora. Bien, entonces, si te va a decir, Carolina, vamos un poco a ir delimitando. Los bancos y las cajas, fundamentalmente en el pasado, eran muy diferentes. Unos, un ánimo lo creo claro, otros pues ya menos claro, en el sentido de que tenían otros fines. Las cosas han evolucionado, ha habido muchas conversiones de cajas en bancos. Pero vamos, si te parece un poquito, a centrar también el tema de los productos de riesgo. Es decir, ¿a qué se llama? Lo hemos visto muchísimo en los medios de comunicación, en televisión y en otros medios, que todo esto, las preferentes, está encuadrado dentro de los productos de riesgo. ¿Qué sería eso de productos de riesgo? Porque a uno le suena un poco como a, a fin, como que puede explotar algo. Pues los productos de riesgo están muy bien explicados en una directiva europea, que se empezó a aplicar en España en 2007, un poco tarde, y en la citada directiva europea se clasifican cuáles son los productos de riesgo y los que no son de riesgo. Los productos de no riesgo son los llamados productos que entran, no MIFID, o sea, los que no entran dentro de la normativa de esa directiva europea, y son los productos típicos cuentas corrientes, depósitos, planes de pensiones, seguros de ahorro... Por otro lado, aparecen clasificados los productos de riesgo, que dentro de los productos de riesgo podemos encontrar los productos no complejos y los productos complejos. Dentro de los productos no complejos encontramos las acciones, los pagarés, los bonos, la deuda pública, y por otro lado, dentro de los productos complejos están los nuestros, la deuda subordinada, las participaciones preferentes y otro tipo de productos de los que casi no tenemos conocimiento. La característica de estos productos de riesgo, y principalmente de las preferencias y las subordinadas, es que no son... realmente son un producto híbrido, no son un producto ni de renta fija ni de renta variable, o sea, no se puede englobar dentro de ningún concepto así habitual. Son productos que tenían una rentabilidad indeterminada prácticamente, dependían de un mercado secundario, no estaban incluidos dentro del mercado borsátil, no cotizaban en bolsa, dependían a lo mejor del precio de la materia prima en China, a lo mejor. Y eran productos que tenían una... son productos que tienen muy difícil liquidez, y que para nada te asegura que tengan una rentabilidad. En este caso el problema de las preferencias fue que cuando se hicieron en su momento, la rentabilidad era elevadísima. De eso queríamos hablar, si te parece, ya hemos deslizado varios conceptos en todo esto de materia de riesgo, si te parece lo vamos a desmenuzar un poquito, pero a continuación de la publicidad. Gracias. 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 Gracias.